Yo desde que supe lo que era ser empresaria, pues supe ya que lo quería hacer y ya no quería hacer otra cosa. A mí me gustaría ser empresaria para poder tener mi dinero y administrármelo como a mí me gustaría. Yo administro mi dinero con las pagas semanales que me da mi abuelo, de 10 euros porque era muy generoso, y una parte lo llevo a mi banco, a mi cuenta del banco, para mi futuro estudio, la universidad, y otra parte a mi hucha para cuando esté llena o cuando la quiera abrir, comprarme lo que yo quiera y lo que me sobre para el cumpleaños de mi amiga, otras cosas que quiera. A mí de ser empresaria lo que más me gusta sería poder estar con la gente, ayudarla. Yo también quiero ser mi jefa, pues porque así yo puedo ser la que manda, tenga yo el dinero y poder repartirse a las demás. Y yo llevo bien lo que dije. Se parece a mi equipo de baloncesto, porque hay que tener siempre una unión, un líder, un jefe que te ayuda a que esté motivado, unido y comprometido el equipo o la empresa, y que cada persona que está dentro de ese trabajo es diferente y aporta cosas buenas y pues ayuda. Me va a hacer falta ayuda, personas, y siempre estar unido, aunque la persona no la conozca, tienes que hacer una unión con ella. Hay que trabajar mucho porque cuanto más trabajas, más se forma. Si no trabajas, pues nunca vas a llegar a nada. No te puedes rendir porque además, si te rindes, destruyes todo el equipo y todo ya no está.